Hola, soy Felipe Morales y este es tu podcast, lógicamente, porque tu salud mental es primero. Entonces, si te acuerdas de los podcasts anteriores, hemos estado platicando de Mindfulness, en el último hablamos de las emociones y después dijimos que íbamos a ver cómo Mindfulness nos podría ayudar a relacionarnos con las emociones. A veces digo lidiar con las emociones, pero lo que no quiero es darte la impresión de que estamos luchando con las emociones porque al contrario, queremos aprender cómo aceptarlas y llevarnos bien con ellas, porque ya dijimos que son parte de la vida cotidiana, es imposible que no hayan emociones desagradables y agradables con mucho, aunque algunas pueden ser muy desagradables, pues ahí van a estar. ¿Correcto? Entonces, algo que necesitamos saber para poder incorporar Mindfulness a la relación con nuestras emociones es que las emociones tienen como dos aspectos importantes, uno físicamente se pueden sentir y el otro es mentalmente, que generalmente se suele acompañar de pensamientos alrededor del tema que genera nuestra emoción. Entonces, esto nos va a ayudar mucho porque lo que podemos hacer con Mindfulness es fijar nuestra atención en la sensación física de la emoción, que va a ser la forma en que vamos a aprender a relacionarnos con esa sensación de la emoción, aun cuando la emoción podría ser desagradable. Entonces, algo muy importante que necesito que te acuerdes es que esto que vamos a ver ahorita de Mindfulness no es para hacer que la emoción se vaya, o sea, no es como una especie de escondite, si me siento enojado hago Mindfulness y se me quita, no, al contrario, va a ser, si hago Mindfulness, pues ahí va a estar el enojo o la tristeza, pero voy a poder sentirla y llevarme mejor con ella porque es parte de mi vida cotidiana. Sería fabuloso, como te lo he dicho en el podcast anterior, poder tener una técnica que me quite la emoción mágicamente, pero no existe porque hay una causa y algo que lo provocó, entonces no se va a quitar solo porque nosotros querramos que se quite. Ahora, entonces es importante que a lo mejor tú hagas este ejercicio en casa mentalmente que identifiques cómo se sienten las emociones en tu cuerpo. Por ejemplo, el enojo. Hay personas que pueden sentir el enojo en el pecho, en el abdomen, en los brazos, tensión física, en la cabeza, a veces dolor de cabeza. ¿Cuál sería tu caso? A lo mejor podrías anotarlo en una hojita para tener identificado en qué parte de tu cuerpo se siente esta emoción. Lo mismo con la tristeza. La tristeza, hay personas que lo pueden sentir también en el pecho, en alguna otra parte del cuerpo, en el abdomen, que son lugares que suelen sentirse de diferente manera nuestras emociones. Lo mismo podría ser con la culpa, con la angustia, con la tristeza que dijimos. Entonces trata de hacer esto en tu casa, anotar y distinguir en qué parte de tu cuerpo se está sintiendo una emoción cuando la estás sintiendo. Hay gente que siente que se le sume el abdomen o siente un dolor o una presión en el pecho. La que sea que tú sientas está perfecta, pues así es como tu cuerpo lo está manifestando. Entonces el ejercicio que vamos a hacer ahorita es un ejercicio introductorio para que después hagamos otros demás nubles de cómo llevarnos y dirigirnos con las emociones. Entonces ahorita lo que te voy a pedir es que, bueno, sentado preferentemente, yo estoy parado, pero tú puedes estar sentado o incluso acostado. Vamos a cerrar tantito los ojos y vamos a respirar de entrada profundamente un par de veces y al exhalar soltamos el cuerpo, soltamos la mente, otra vez inhalamos profundo y al exhalar soltamos el cuerpo y la mente. Última vez respiramos profundo y al exhalar soltamos. Muy importante, ya no volvemos a respirar profundo. Ahora respiramos normal. Que si estás acostado o sentado, seguramente va a ser de manera tranquila. Deja que tu cuerpo se encargue de respirar como necesite. Lo que vamos a hacer es que vamos a escanear nuestro cuerpo. Aquí lo vamos a hacer de manera breve, ya en casa lo podrás hacer de manera más prolongada. Vamos a dirigir nuestra atención a las piernas, desde los pies hasta las ingles y vamos a sentirlas como se sienten. Lo que sea que sientas, eso está bien. Puede ser que sientas dolor, frío, entumecimiento. Lo que sea que sientas, simplemente obsérvalo. Acepta lo que sientes, no te pelees con ello. No se tienen que ir los malestares necesariamente, simplemente obsérvalos. Si tienes alguna molestia, pues no por hacer este ejercicio se va a ir. Más bien, lo que se va a ir es el pleito que traigamos contra esa molestia, aceptándola. Vamos a dirigir ahora nuestra atención al tronco, especialmente el pecho y el abdomen. Vas a sentir cómo se están moviendo, sin moverlo tuvo propósito. Solo siéntelo tal como está. Todo lo que se sienta, está bien. Vamos ahora a sentir la espalda, desde la parte más baja hasta la más alta de la espalda. Aceptando todas las sensaciones que tengas ahí. Si sientes dolor, comezón, también eso aceptamos. No tratamos de quitarlo. Está bien sentirnos como sea que nos estemos sintiendo. Vamos ahora a sentir los brazos, desde los dedos de las manos hasta los hombros. Como sea que se sientan, así está bien. Simplemente notamos y aceptamos las sensaciones que están ahí. También puede pasar que intentando sentir alguna parte de tu cuerpo, te des cuenta que no la sientes. Entonces lo que hay que aceptar es que no sientes esa parte de tu cuerpo. Pero tratamos de no moverla para sentirla, simplemente notando lo que está ahí. Sentimos ahora los hombros. Sentimos el cuello, la cabeza y la cara. Aceptando todas las sensaciones que encuentres en este lugar. Y ahora vamos a sentir todo el cuerpo en conjunto, como sea que se sienta. No necesariamente se va a sentir bien, podrías tener alguna molestia. Y está bien, hacemos parte de observar y aceptar lo que se siente. Tú en casa vas a mantenerte haciendo este ejercicio cuando lo hagas, unos 5 o 10 minutos. Entonces, nosotros vamos a terminarlo aquí, inhalando profundo. Exhalando. Inhalando. Exhalando. Última vez, inhalamos profundo. Y al exhalar, abrimos los ojos y terminamos ahorita con este ejercicio. Muy bien. Entonces, esto se acerca a lo que vamos a hacer con el manejo de las emociones, porque estamos tratando de generar como conciencia de lo que está pasando en nuestro cuerpo. Y a veces lo que pasa es que se sienten los malestares de emociones desagradables. Y en los siguientes podcasts vamos a ir viendo cómo incorporar esta tensión a manejar nuestras emociones. Pero te paso dos tips muy importantes, que es más bien sobre lo que no va a pasar con el mindfulness, que es importante que tú lo tomes en cuenta. En primer lugar, no es una práctica para relajarnos necesariamente. Generalmente eso ocurre, que uno se relaja. Pero aún cuando uno acabara más tenso o con alguna sensación física más intensamente, está bien. Porque finalmente el objetivo de la práctica no es que uno se relaje o que se le vayan molestias, sino quitar como ese pleito que a veces tenemos con que, híjole, me da la comezón, me da comezón el hombro y quiero que se me quite. A lo mejor meditando se me va a quitar la comezón. Pues no, en realidad la práctica no es para que se te vayan molestias, sino para que tú las puedas aceptar y entonces quitar ese pleito. Fíjate que a veces tenemos como algún dolor porque nos golpeamos, vamos a suponer que te duele la pierna. Entonces el dolor de pierna es una cosa y luego yo vengo y me peleo con el dolor de pierna para que se me quite. Entonces ya tengo dos problemas. Le queremos quitar por lo menos uno, porque si ya me pegué en la pierna, pues no puedo hacer que no me duela, pero sí le puedo quitar el pleito hacia el dolor de la pierna. Y esto lo hacemos aceptando que me duele. ¿Y cómo acepto que me duele? No me digo acepto que me duele. Pero más bien me pongo a sentirlo sin pelearme con ese dolor. Eso es lo que nosotros vamos a ir haciendo con esto de mindfulness para aceptar las molestias físicas que tengamos, que algunas de ellas pues son inevitables, como suele suceder también con las emociones. Entonces te encargo esto que practiques en tu casa. Y nos vemos en el próximo podcast de Lógicamente, porque tu salud mental es primero. Lógicamente, porque tu salud mental es primero. Y nos vemos en el próximo podcast de Lógicamente. Y nos vemos en el próximo podcast de Lógicamente. Y nos vemos en el próximo podcast de Lógicamente. Y nos vemos en el próximo podcast de Lógicamente. Y nos vemos en el próximo podcast de Lógicamente. Gracias por ver el video.